Buenos días amigos de Criterio Hidalgo, hoy es jueves 21 de mayo de 2020 y estas son las noticias. Ayer, dos meses después de que se registraran los primeros dos infectados por COVID-19 en Hidalgo, la entidad superó los mil positivos de SARS-CoV-2. Esto luego de que en las últimas 24 horas se confirmaran 66 contagios y 13 decesos, de acuerdo con la Secretaría de Salud de Hidalgo. «Superamos los mil casos de personas infectadas por coronavirus. Te pido por favor, quédate en casa», afirmó el gobernador Omar Fayad Meneses en su cuenta de Twitter. A dos meses de que fue puesta en operación el Hospital de Respuesta Inmediata COVID-19, también conocido como Clínica Inflable, 109 pacientes que contrajeron el virus SARS-CoV-2 han recibido atención, de los cuales 34% fue dado de alta por mejoría. Asimismo, 4% de los ingresados solicitó su alta voluntaria, mientras que actualmente 14 personas se encuentran internadas en el nosocomio, habilitado en tres días sobre la explanada de la Plaza Bicentenario, al sur de la ciudad. Ante la suspensión de los Juegos de la Liga MX, a partir del 1 de junio los tres accesos al Estadio Miguel Hidalgo en Pachuca contarán con plumas y casetas para cobrar estacionamiento, a fin de tener mejor control de los automóviles que ingresan al parqueadero del inmueble, ya que unidades pesadas han dañado el asfalto del lugar. De acuerdo con Carlos Najimjan Mejía, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pachuca, también se detectó la realización de arrancones, personas que consumen bebidas alcohólicas y cometían actividades ilícitas. El gobierno federal tiene planeada la construcción de 76 nuevos cuarteles para la Guardia Nacional en el país, por lo que para finales de 2021 podrían contar con 236 espacios de este tipo. En Hidalgo serán edificados cuatro. Ayer, durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el comandante de la agrupación, Luis Rodríguez Bucio, informó que desde 2019 comenzaron con el proyecto, que contemplaba 81 para este año. Sin embargo, 12 continúan en construcción. Tras ser cuestionados sobre los amparos para impugnar freno a energías limpias, el presidente López Obrador se dijo respetuoso del Poder Judicial, pero aseguró que acudirán a los tribunales para defender su criterio que restringe proyectos renovables. Hay estado de derecho, respeto al Poder Judicial. Dos, estamos a favor de las energías limpias. Tres, lo que no aceptamos es la corrupción. Y cuatro, vamos a defender nuestro criterio en los tribunales porque tenemos el derecho a hacerlo, expuso en conferencia matutina. Los invitamos a seguir a Criterio Hidalgo en las redes sociales. Que tengan un excelente día. Encuentra aquí las noticias más importantes en Criterio Hidalgo y recuerda suscribirte a este canal y darle clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.